Año 2011, exactamente el primero de abril, fue lanzado el teléfono de Sony que todos soñamos tener. Un híbrido, un concepto solamente visto antes por el N-Gage, pero que a diferencia del N-Gage, esta vez teníamos un sistema operativo que estaba surgiendo con muchas fuerzas. Por supuesto, estoy hablando del sistema operativo Android. Espero que estén todos muy bien por ahí, Christian nuevamente los saluda por acá y en este video vamos a hablar del legendario y del único Xperia Play. Antes de hablar del teléfono en sí, tenemos que ponernos un poco en contexto. Las consolas portátiles del momento eran la Nintendo DS y la PSP. Que dicho sea de paso, esta última fue la gran apuesta de Sony en el mercado de las consolas portátiles y que por cierto le fue de maravilla pudiendo competir mano a mano con Nintendo quien históricamente había liderado el mercado desde su inicio. Tanto la DS como la PSP estaban en su etapa final de vida y la nueva generación ya había comenzado para Nintendo en febrero del 2011 con su 3DS y llegaría para PlayStation en diciembre de ese mismo año 2011 con la PS Vita. Dado este contexto, parece que Sony estaba muy entusiasmada y también motivada por los sistemas portátiles. Le había ido muy bien con la PSP y además de eso tenía experiencia fabricando celulares y como dije al inicio, Android estaba arrasando en el mundo de los smartphones habiendo destronado a Symbian y compitiendo casi mano a mano con iOS. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Sony se la jugó en ese momento lanzando un celular que si bien no era el más puntero en cuanto a especificaciones técnicas tenía el gran añadido de los botones físicos para jugar cómodamente y además certificados por la marca de PlayStation. Y hablando de especificaciones vamos a repasarla muy rápidamente tenía una pantalla de 4 pulgadas, 512 MB de RAM y un procesador Snapdragon S2 de un solo núcleo a 1 GHz y una GPU Adreno 205. ¿Y por qué dije antes que no era el más puntero en cuanto a especificaciones? Porque, por ejemplo, si lo comparamos con el celular más top de ese año 2011 como el Galaxy S2, ya empezamos a ver procesadores dual core y además 1 GB de RAM. Pero igualmente el Spiria Play estaba más que sobrado de potencia para la época y como dije también, su principal atractivo era su joystick retráctil con un D-pad muy cómodo y la típica distribución de PlayStation X, cuadrado, triángulo y círculo. Además contaba con dos gatillos en su espalda y algo particular también que tenía este celular eran dos paneles táctiles para simular los sticks analógicos. Que dicho sea de paso, y habiendo sido poseedor de uno de estos celulares tengo que decir que no eran para nada cómodos pero también entiendo que era imposible de agregar dos sticks reales dado el diseño propio del celular. El diseño general del Spiria Play fue inspirado enormemente en el PSP Go el último modelo de PSP que tenía la particularidad de ser solo digital y además de eso mucho más compacto que sus modelos anteriores. En el Spiria Play se podía jugar por supuesto todos los juegos compatibles con Android pero su principal atractivo sin dudas era poder jugar los juegos de la PlayStation 1 algo que capaz que en la actualidad puede sonar como si no fuera la gran cosa pero jugar juegos de PlayStation en un celular en el año 2011 era algo impresionante. En mi caso particular compré el celular años después del lanzamiento creo que fue por el año 2013 por ahí y lo compré de segunda mano y estoy casi seguro que estaba modificado o desbloqueado o hackeado o no sé la palabra exacta pero lo que sí recuerdo muy bien es que podía agregarle todos los juegos de la PlayStation que yo quisiera sin ninguna complicación es decir que me detectaba todas las rooms sin problemas cosa que por lo que he leído en internet en estos días antes de hacer este video era bastante complicado de hacer ya que de fábrica el celular solo te permitía ejecutar algunos juegos de la PlayStation no todo el catálogo cabe aclarar que el celular venía con un emulador interno para ejecutar los juegos de la PlayStation lo mejor posible lamentablemente algunas cosas le jugaron en contra en su lanzamiento como por ejemplo el precio el celular salió a un precio de 600 dólares que capaz a día de hoy no suena tanto pero recordemos que en cuanto a especificaciones equivaldría más o menos a un gama media actual y sus competidores manejaban precios similares o incluso más bajos ofreciendo mucha más potencia también leí sobre algunos problemas que tenía con el flex ya que al ser retráctil era más propenso a tener este tipo de problemas con ese cable pero en mi caso particular no tuve ningún problema de este tipo sin dudas el Xperia Play es un celular que quienes lo tuvimos lo recordamos con muchísimo cariño y quienes no lo tuvieron y les gustaban los videojuegos seguramente lo desearon tener en su momento recuerdo haber pasado el Crash Bandicoot Resident Evil 2, 3 y algunos clásicos más en este celular Sony supo adaptar muy bien la idea del N-Gage a smartphones de la época que sin ser una consola portátil como lo fue el N-Gage supo fusionar muy bien ambos mundos dudo que Sony vuelva a intentar algo así sobre todo porque su otro gran proyecto que fue la PS Vita sucesora de la exitosa PSP fue un fracaso comercial y también dudo que otra empresa se la juegue a lanzar un producto similar ya que viendo como han avanzado los servicios de streaming y viendo lo poco que venden los juegos premium en Android no parece ser la mejor idea de negocio del mundo ojalá y me equivoque bastante con esto y mañana Sony anuncie el Xperia Play 2 algo que vale la pena comentar y hablando sobre el Xperia Play 2 es que hace un año o dos no me acuerdo bien se filtró un prototipo aparentemente real que seguía la línea del diseño original les voy a dejar algunas fotos por ahí para que lo vean por supuesto esto fue solo un prototipo que quedó ahí en la nada y como ya todos sabemos nunca fue lanzado al mercado ya me dieron ustedes en los comentarios si tuvieron este gran celular y sus experiencias con él y también si creen que veremos en algún futuro cercano algún sucesor del Xperia Play ya sea de parte de Sony o de alguna otra empresa yo por ejemplo lo veo más viable que sea de Nubia por ejemplo alguna de estas empresas chinas ya sea Nubia o Xiaomi con su Black Shark o también Asus con sus Rockphones todos estos son modelos orientados al gaming en celular ya que cuentan con un sistema de refrigeración diferente a los de los celulares convencionales por ejemplo pero hasta ahora ninguno ofrece controles físicos salvo algunos modelos con gatillos mecánicos no mucho más pero bueno en fin ojalá algún día podamos ver algún buen sucesor de este Xperia Play ya saben que si el contenido les gusta lo pueden apoyar como siempre con su valiosísimo y poderosísimo like nosotros nos estaríamos viendo en un próximo video o directo que pasen todos muy muy bien ¡Chau chau!